Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a enseñarles cómo pueden crear una plantilla de CapCut, así que pues vamos por ello. Bien, lo que vamos a hacer primero pues es irnos a CapCut y aquí está, vamos a irnos, vamos a esperar a que cargue. Bien, una vez ya haya cargado, vamos a irnos a un nuevo proyecto. Ok, en este nuevo proyecto ustedes van a seleccionar alguna imagen, foto, lo que quieras o video. En este caso yo voy a seleccionar una foto, va a ser esta de color rosita y le ponemos en agregar. Bien, ya que tenemos agregado esto vamos a poder agregar, por ejemplo, stickers. Ustedes van a poder agregar lo que ustedes quieran. Ok, y vamos a checarlo. Ok, vamos a poner por ejemplo esta con movimiento. Y le vamos a dar clic en la palomita. Bien, una vez que ya tengamos esto, simplemente vamos a salvar este proyecto. Y lo vamos a exportar. Muy bien. Ya que está eso, vamos a abrir otro proyecto. Por ejemplo, este que yo ya tenía empezado, lo voy a poner. Ya que esté bien el proyecto, vamos a irnos a agregar una superposición. Para eso vamos a dar clic, después agregar superposición y vamos a agregar nuestra plantilla. Vamos en agregar. Vamos a agrandar todo lo que queramos. Y bien, una vez que ya está aquí, vamos a buscar el efecto que diga recorte. Damos clic. Y después vamos a chroma key. Una vez que está aquí, vamos a seleccionar por los colores que queremos. En este caso va a ser rosa. Y vamos a darle en intensidad. Y en sombra. De esta forma va a desaparecer lo que es el fondo. Ustedes se fijan, aquí ya está, lo tenemos. Lo podemos hacer un poquito más chico para que no se confunda con la imagen. Y vean, vamos a ver cómo quedó. ¿Lo ven? De esta forma vamos a poder crear y usar nuestras plantillas de CapCut. Y bueno chicos, pues espero les haya gustado este pequeño video. Si necesitan más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y ya saben, si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube. Lobetran.